Y ya, empezamos, a ver, al toque, veamos las unidades que está llevando Ipa Ipa. Ipa Ipa lleva bastante, a ver, mientras van haciendo el recambio de unidades, veo que no se está enfocando mucho en caballería, y justo es un poco de lo que dijimos, o sea, ya la estrategia de caballería se la conocen, y está yendo por bastante infantería, 5 estrellas, esta guardia genízara, un par de falconetis para apoyar, bastante pique imperial para el push, y va a ser un push acompañado de pique imperial con guardia genízara, esa también es una buena combinación, y también guardia leal, ¿no? El resto para rellenar unidades, piqueros milicianos, y algo de caballería, se está llevando realmente muy poca caballería, creo que 4 o 5. Por su lado, Asterion, llevando paves, imagino, con la idea de contrarrestar esta caballería, pero realmente Ipa Ipa no está centrando su estrategia en caballería, es un poco de lo que te dije, el tercer escenario, o sea que, llevando también caballería, incluso más caballería, creo yo, igual caballería que Ipa Ipa, y el resto muy normal, ¿no? Infantería, entre piqueros imperiales y guardia leal, por ahí alguna unidad dorada, de cegadores y guardia genízara, y también veo para Asterion la guardia prohibida, Ipa Ipa sí no está llevando guardia prohibida, para el punto A es muy buena la guardia prohibida. Los héroes, mira, Ipa 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 mantiene bastantes mosquetes, y Asterion no se queda atrás, se está llevando unos cuantos también. Es cierto, es un poco lo que te dijimos, ¿no? Ipa Ipa juega bastante al mosquete, la mayoría de sus jugadores en el juego normal usan mosquete, así que, es muy común que lleven mosquete. Uy, termina saliéndose de Sergio de la partida, vamos a ver si logra reconectarse. Este, no, no creo, esto les puede jugar muy en contra, o sea, el que pierda algún jugador al inicio de la partida, para el push inicial, les puede fastidiar mucho. Vamos a ver. Y ya, ahí empiezan a... Empiezan a empujar estas torres de asedio, vamos a ver si la torre del lateral también la empuja, antes de empujarla, sí, ahí veo movimientos hacia la torre del lateral, entre el D-B-Robot y Halimi, que están yendo para empujar la torre de asedio. Y... listo. Ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Trabajan rápido, hay una torre de asedio que no se está moviendo, me imagino que era la de Sergio, que termina saliéndose de la partida, y no se está moviendo esa torre de asedio. Vamos a ver qué unidades iba a llevar Sergio. No, Sergio no tenía martillatoria, así que no era su torre. Igual, esta torre no está avanzando, no se está moviendo. Un mortero... No, ya usando la artillería del mapa, los chicos de Ipaipa, para meter presión. Vamos a ver por el lado de Asterion cómo van. Likaon ahí en la... Pateando escaleras, Heimdall. Parece que va a llegar esta torre, ¿crees que la dejen llegar a pesar de que hay una culebrina ahí puesta? No, no llega. Creo que no, ¿no? Está justo para, vamos a ver si llega la torre. Vamos a ver si llega esta torre, se acerca peligrosamente. Mosquete fastidiando ahí, usando ya está, no llegó la torre. Mezclando muy bien las habilidades del mosquete con esta culebrina para evitar la llegada de la torre a cero. Por esta parte, por el lateral tampoco va a llegar esta torre. Dos culebrinas plantadas. Por el lado de... Por el lado de Ipaipa. Vamos a ver si hay este... Rússfor ahí tratando de meter presión. Vemos que... Sombra también jugando por la parte izquierda, por la parte derecha del mapa. Tratando de presionar a través de las escaleras, jalar la marca de los jugadores, jalar la tensión de los jugadores, el agro. Ahí también ya vemos esta guardia leal protegiendo estos mosquetes para evitar que este arco corto y este mosquete tengan un daño cómodo. Y logra aguantar este mosquete. Muy bien jugado, la verdad. Esto es lo que se debe hacer para poner mosquetes. Mortero. Mortero, digo mortero, exacto. Incluso esa estrategia funciona mejor usando los... Vamos a ver. Usando la guardia imperial, los lanceros de la guardia imperial. Pero hoy en día ya no se juegan mucho estos escudos. Uy, ese mortero que termina andando en la cabeza a este jugador de Asterion. Liar ahí. Sí, se llevó más de la mitad de su vida. Romeao también ahí vemos. El progreso no es tan rápido con lo que vemos. Quiere Verus pateando las escaleras ahí. Y le caen poniendo otra culebrina para seguir evitando la llegada de estas torres de asedio. No la van a dejar llegar así de forma tan fácil. Vamos a ver. Y ahí apoyado por el daño del mosquete también. No llega esta torre de asedio. Ninguna de las torres de momento ha llegado. Y la torre de la derecha recién le empiezan a empujar. No han podido meter presión por tres lados a la vez. Ahí hay dos morteros ya por parte de Ipa Ipa para seguir presionando mucho a los chicos de Asterion. Creo que Asterion de momento está defendiendo muy bien. No se ha dejado a menterentar por los morteros y el intento de presión de Ipa Ipa. Está muy bien esto. Me gusta lo que están planteando. Se han organizado. Se nota. O sea, de la partida que jugaron inicialmente a esta partida. Se nota la diferencia de organización y de ejecución. Uy, parece que llega ahí esa torre de asedio. Vamos a ver. Quiero mostrar acá. Vamos a ver si llega. No, no llega. No llega. Está por disparo. No llegó la torre. Por este lado parece que sí llega. Mira la otra torre. Uy, llegó una de las torres de asedio. Llegó la torre de la derecha. Vamos a ver desde acá. Acá se pone interesante la cosa porque el posicionamiento ya es otro. Veamos, veamos. Creo que Ipa Ipa va a esperar a que llegue la otra torre o ya va a empezar a presionar. No, yo creo que va a esperar a que llegue la otra torre. No es muy bueno presionar cuando están todavía solo por una torre. Porque sabes que termina solo desgastándote tropas. Y la dejas muy fácil para el defensor de que te meta un mortero a la puerta de la torre de asedio. Y te desgaste. Deberían de esperar a que llegue la otra torre de asedio. Uy, se termina colando ahí uno de los jugadores de Ruseford. Se termina colando. Vamos a ver si logra hacer algo. Se termina escapando Ruseford sin morir. Ahí está escapando. Está escapando. Eso que todavía no han mostrado a sus falconetis. Ahí están. Rumeau es el que tiene falconetis, pero los tiene bien retrasados. ¿Dónde los tiene esos falconetis? Listos para cuando subas por la torre. La parte de atrás los tiene. El punto de abastecimiento. ¿Llegará? No, no. No, no va a proteger. Las primeras. Claro, ya empieza el push de Ipaipa. Vamos a ver acá. Por la parte de la izquierda empieza a posicionar ya guardia leal. Y esta guardia genízara que no la están manejando bien. Se les escapa la guardia genízara. Comidita para estos asaps que terminan desapareciendo. Estas unidades de guardia genízara que se terminan colando. Uy, mira la estrategia que está haciendo. La estrategia que está haciendo Ipaipa. Mira para dónde se van. Este es interesante. Por la parte de la derecha igual. Empieza a avanzar con algunas unidades. Metiendo presión. Esta guardia genízara entra y sale. Asterion por su parte defendiendo muy bien con esta guardia leal. Que los pone ahí. Piqueros imperiales ya listos en la parte de abajo de la escalera. Para poder repeler totalmente los ataques de Ipaipa. Asterion no se queda ahí. No se queda pasivo. Mete una carga de asaps junto con guardia leal. Para avanzar conjuntamente y no dejarlos salir. Los empiezan a encerrar a Ipaipa. No les están dando ningún espacio para que se puedan acomodar. Muchas unidades de Asterion. Ipaipa termina perdiendo ahí unidades. Estos Falconetti desde el punto de abastecimiento. Por parte de Asterion apuntando directamente a la boca de la torre de Asterion. Muy bien por parte de Asterion. Desgastando muchísimo. Ipaipa se queda solo por un flanco. Y ahí la guardia prohibida para terminar de limpiar cualquier intento de ataque por parte de Asterion. Ipaipa se confía muchísimo. Y va a terminar perdiendo todas las unidades por hacer un ataque muy descoordinado. Terminan perdiendo todas las unidades de la izquierda. Y luego las unidades de la derecha terminan entrando demasiado tarde. Avanza imperial por parte de Asterion. Acompañado de esta guardia geniza para terminar de deletear. Ipaipa por su parte. Desde la parte de atrás apoyado por estos arcabuceros de Tercio. Pero no van a ser suficientes. Esta guardia leal es muchísimo más. Empieza a retroceder las unidades de Asterion. No lo van a lograr. Vamos a ver. Asterion se mueve. Los termina sacando por la derecha. Sin embargo vienen muchos refuerzos de Ipaipa por la parte de la izquierda. Y están metiéndose poco a poco al punto. Vamos a ver si Asterion logra reaccionar. Y logra volver con las unidades que aún le quedan vivas. Ahí solo quedan unos fortebracho. Aguantando toda la presión que plantea Ipaipa en el punto A. Van a terminar de meterse. No llegan los refuerzos de Asterion. Ipaipa otra vez con este avance de piqueros imperiales. Y esta guardia geniza la terminan sacando a todas las unidades de Asterion del punto A. El punto A empieza a cargar. No veo respuesta de Asterion. Asterion también peca de confiados. Y pisa el palito siguiendo a las unidades de Asterion por la muralla. Y dejan libre el punto A para que Ipaipa logre acomodarse con los refuerzos que venían. Y logra tomarles el punto A de forma rápida, de forma fácil. Ipaipa romeado ahí sale de la partida. Ipaipa se queda con el punto A y empieza ya a migrar a caballería. Ipaipa vamos a ver si hacen un push rápido hacia el punto final o hacia el punto B. Y sorprenden a Asterion. Asterion le está costando reagruparse. Están yendo a hacer el recambio de unidades recién. Están saliendo. Van a salir de B. B creo que no es un punto que quieran proteger. Ahí Demi Got tratando de pelear con Mosquete contra Liara. Viene caballería por parte del Demi Got. Termina saliendo con el skid del Mosquete. Muy lanzado ahí Demi Got. Pero está bien. Está jalando el agro de tres jugadores. Por mucho que esté muy lanzado. No creo que llegue a morir. O si murió. No ha llegado a morir. Ipaipa toma de forma fácil y cómoda el punto final. Digo el punto final, el punto B. Muy bien ejecutado al momento por Ipaipa. Y no pierde el tiempo Ipaipa. Ya empieza a pelear la muralla. Puntos estratégicos que se debe pelear. Era en este punto de la partida. Asterion también lo sabe. Tiene ahí unidades. Trabuchet directo a las escaleras para terminar. Uy, impacta muy bien este Trabuchet en estos piqueros imperiales. Que venían llegando ahí. Asterion también reacciona con picas imperiales en la parte baja del mapa. Para tratar de impedir que Ipaipa tenga un acceso cómodo hacia el punto final. Muchas unidades de Ipaipa. Ahí haciendo presión. Avance de piqueros imperiales por parte de Asterion. Para sacar a las unidades de Ipaipa. Que pretendía ahí esta guardia leal posicionarse. No le van a dejar ningún posicionamiento cómodo. Por parte de Ipaipa. Dos jugadores. Halime y Sayo ahí fastidiando muchísimo con este mosquete. Empiezan a llegar más unidades. Empiezan a llegar más jugadores. Ipaipa asediando el punto final por todos los lados. Y termina ganando la pelea por la muralla. Asterion se queda sin unidades en la muralla. Se queda solo con estos dos morteros. Que van a terminar siendo destruidos. Empieza a perseguirlos por toda la muralla. Los jugadores de Ipaipa no les van a dejar espacio para respirar a los chicos de Asterion. Veamos en cuanto a cantidad de unidades. Asterion todavía mantiene 700 unidades contra las 800 de Ipaipa. Todavía están más o menos igualados en unidades. Vamos a ver si son calidad y no tanto cantidad de estas unidades. Veo una caballería monástica por parte de Asterion en el punto final. También unos cegadores. Esperando ahí atentos el momento preciso para entrar. Y ya Ipaipa tomando control de ambos lados de la muralla. Y van a empezar a trabajar en estos morteros para fastidiar muchísimo a los chicos de Asterion. Hay un arco corto subiendo con... Estos que son jabalineros. Sí, subiendo con jabalineros. A ver si puede descontar a alguno de los jugadores. Vamos a ver. No creo que se descuide. Ahí es Serju y Please Don't Gang Me. Terminan de plantar ese mortero. Vamos a ver si lo cuidan. Muy bien posicionados Asterion. No han perdido del todo las murallas. Tratando de recuperar las partes de las murallas del punto final. Esperemos que les funcione. Ipaipa ya trabajando muy bien con este mortero. Otro mortero hacia el lado de la derecha. También tiene la otra muralla. La muralla que está hacia la derecha. Muy bien Ipaipa. Empieza a bajar ahí los jugadores de Ipaipa. Debo Robo. Van a hacer una presión conjunta hacia el punto final. Vamos a ver si les funciona. Yo creo que se están adelantando un poco Ipaipa. Tienen 7 minutos. Deberían aprovechar la munición de estos morteros y terminar de desgastar a Asterion. Se están confiando ahí un poco. Y están tratando de hacer una presión muy anticipada. Vamos a ver si les funciona. Avance de picas imperiales hacia el centro del mapa. Hacia el punto final. Asterion responde ahí con unos paves desde la parte de atrás. Avance de piqueros imperiales para Asterion. También para sacar a las unidades de Ipaipa del punto final. Pelea de héroes ahí. Mucho mosquete para Ipaipa. Y estos masos para Asterion tratando de desaparecer. Uy carga de caballería monástica de Ipaipa. Termina impactando en pocas unidades. No termina siendo una buena carga. Ahí plantea una carga de usar y salados Asterion. Que también no termina de ser una buena carga. Los termina sacando. Uy ahí mete la carga por fin de esta caballería. Justo contra la caballería monástica de Ipaipa. Que termina comiéndose directamente la carga. Esta caballería monástica pretendía hacer una carga contra estos paves. Que los terminan parando en seco. Y ahí viene la caballería monástica por parte de Asterion. Vamos a ver si logra limpiar avance de piqueros imperiales por parte de Ipaipa. Detiene esta carga de caballería monástica. No hay el fuelo A para terminar de desaparecer a la caballería monástica. Probablemente sobreviva más de la mitad. Muchos jugadores de Asterion e Ipaipa en el punto final peleando. Empieza a llegar más unidades de Ipaipa. Empiezan a llegar aquí estos alabarderos y estos piqueros imperiales. Romeao ahí tratando de aguantar. Kerberus con la espada larga también peleando en el centro del punto final. Para evitar que lo tomen de forma fácil. Termina siendo tumbado. Más unidades atacando estos piqueros imperiales. Ahí Kerberus tiene que salir. Carga de caballería monástica otra vez para los chicos de Ipaipa. Y poco a poco terminan acorralando Asterion. Asterion no puede reaccionar. Tiene que reaccionar. Termina muriendo Luchito ahí a manos de Chitao. Y empieza a cargar el punto final. Ipaipa a la fuerza punta de unidades de avance de piqueros imperiales. Y cargas de caballería logra quedarse al final en el punto final. Solo Leo aguantando el punto con este mazo. Viene carga de caballería. Keshex por la espalda. Muy bien metida esta carga de caballería. Me gustó, me gustó. Los agarraron por la espalda a Ipaipa. Un poco de su propia medicina. Empieza a recuperarse Asterion. Vamos a ver si esto es suficiente. Igual Ipaipa mantiene muchas unidades. La puerta de la entrada al punto final. No logran llegar unidades. Trabuchet directo a estos paves. Creo que va a ser fatal este Trabuchet. Este Trabuchet puede ser el de la victoria. Que termine de impactar en estos paves. No le da, no le da. Ahí por fin un Trabuchet no termina siendo bueno. No termina siendo un buen Trabuchet. Muchos jugadores de Ipaipa. El punto final ya va a cargar. No llegan a tiempo los refuerzos para Asterion. Y Ipaipa se queda con la partida. Muy buena partida debo decir de ambos equipos. Me gustó mucho la respuesta de Asterion. Aguantaron muy bien todos los puntos. A pesar de que le toman de forma rápida el punto A y el punto B. Y esto le da mucha tranquilidad a Ipaipa para que luego plantee un mejor ataque. Debo decir que me gustó la propuesta de Asterion. Ha mejorado muchísimo con respecto a la primera partida que jugaron. Se los vio mucho más ordenados, más coordinados. Estas cargas de caballería que por poco terminan de limpiar a todas las unidades de Ipaipa. Fueron muy buenas por la espalda. Creo que se confían un poco al momento de defender las murallas. Y las terminan perdiendo rápidamente. No pudiendo hacer uso correcto de estos morteros. Pero más allá de estos pequeños errores. Que también Ipaipa vi que cometieron algunos. Al momento de tomar A sobre todo. Fue muy buena partida por parte de Asterion. Mucho más reñida ya las partidas. En un momento un martillo de Ipaipa planta a un mortero. Llega a una lanza de Asterion. Lo mata y usa el mortero en contra de Ipaipa. Sí, sí, sí. Estuvo muy buena esa. Y vemos en qué minuto. Casi en el minuto 8 por ahí toman el punto A. Acá creo que se desorganiza un poco Asterion cuando les toman A. Porque creo que su estrategia era defender A y cerrar la partida en A. Y de ahí hacia adelante ya Ipaipa gana muchísimo tiempo. Porque A prácticamente lo regala Asterion. Cosa que estuvo bien. Me parece bien que no defendieran A. Defendieran Berio. Y luego hacia el punto final. A pesar de tener... Ahí por ejemplo un error que comete Ipaipa en el punto final. Es no terminar de usar toda la artillería que plantó. Pero se lanza un poco rápido al ataque. Asterion pudo reaccionar y barrerles todas las unidades. Y los dejaba sin unidades a Ipaipa. Por suerte les funcionó. No... No... El push que tenían casi hacia el final. Cuando ya se iban quedando sin unidades. Les funcionó bastante bien. Y nada. Al final tuvieron la ventaja. Asterion por poco. Y se recupera con estas cargas de caballería. Pero no fue suficiente. Entendido. 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 Gracias por ver el video.